Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en este espacio de conversación y que, yo ya les adelantaba, nos hemos tomado para hablar de libros porque siempre uno espera una buena recomendación para el verano, para las vacaciones y que seguramente debe ser uno de los momentos de felicidad, ¿no? Cuando uno está descansando, luego de un largo trabajo pero hay un psicoanalista que se ha dedicado precisamente a indagar en qué significa la felicidad, cómo se puede alcanzar, ¿es lo mismo para todos? ¿Se puede efectivamente lograr la felicidad? Bueno, tenemos acá el libro de Gabriel Roló, La felicidad más allá de la ilusión que tengo en mi mano y precisamente tenemos el contacto con él para que nos pueda explicar un poco por qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido, Gabriel, gracias por este tiempo con nosotros Te metiste en algo que desde los filósofos clásicos, Sócrates, Platón empezaron a especular si es que el ser humano efectivamente podía alcanzar las sociedades, podían llegar a la felicidad y tú lo haces de una forma muy interesante y con bastante recopilación de experiencias, de relatos en este libro Así que, ¿qué tal? Gracias por este tiempo Gracias por recibirme acá, por estar conversando un poco de este libro conmigo, un libro que me ha costado bastante escribir si voy a ser sincero, porque parece tan sencillo, ¿no? Cuando uno habla dice, bueno, la felicidad todos usamos esa palabra, ¿cuántas veces por día en la vida? Y sin embargo es una palabra que puede querer decir tantas cosas distintas ¿Vos sabés que un escritor argentino que le dejó no ser, porque estás con los libros que se llamaba Jorge Luis Borges, él dijo que si en todos los idiomas del mundo se habían tomado el trabajo de inventar la palabra debía ser porque la cosa existía después de todo, ¿no? Aunque él no sabía muy bien de qué se trataba Pero es un tema, me parece a mí, importantísimo para indagar ¿Por qué? Porque hagamos por sentado que todos queremos ser felices en la vida Y a veces nos confundimos creyendo que lo que te hace feliz a vos, me hace feliz a mí Y eso no es cierto Viene alguien y te dice, ¿sabés qué necesitas vos para ser feliz? ¿Qué quieren los padres, por ejemplo, cuando hablan con sus hijos? ¿A vos te conviene esto? ¿Te conviene esto otro? ¿Deberías estudiar tal cosa? ¿Deberías enamorarte de tal o cual persona? ¿Por qué vos no vas a ser feliz si haces esto? Todos opinamos acerca un poco de la felicidad a veces de los demás sin entender esto que bien marcabas al principio La felicidad es un enigma Antes que nada es un enigma Y la felicidad es algo que todos perseguimos Sabiéndolo o sin saberlo ¿Por qué? Porque necesitamos sentir que esta vida tiene algún sentido, Viviana Esta es una vida muy difícil La gente que amamos muere La gente de la que nos enamoramos a lo mejor nos deja de amar Crecemos, perdemos cosas Y en medio de este mundo de pérdidas, de dificultades Tenemos que encontrar algo que le dé sentido a esta vida Y ese algo aparece en el horizonte como la felicidad Por eso me pareció importante preguntarnos Bueno, y entonces qué es o qué puede ser aquello que tanto anhelamos Y que decimos buscar todo el tiempo, que es la felicidad Además, como tú estás explayándote Hay que aclarar de inmediato Para aquellos que de repente se atemorizan Por precisamente conversar estos temas Que no estamos hablando de un libro de autoayuda Ni que nos entregue recetas Sino que es una exploración muy profunda Y por ejemplo, citando a varios intelectuales Por ejemplo, aquí me llamó la atención Cuando tú ya en la introducción Dices que Volter decía Buscar la felicidad sin saber dónde Es como los borrachos que buscan su casa Sabiendo que tienen una ¿Será cierto? ¿Habrá alguna felicidad esperándonos? ¿Hemos sido felices alguna vez? ¿Lo seremos algún día? Son parte de esos temas que tú nos presentas Pero además lo combina muy bien Con tu trabajo como psicoanalista Cuando tú dices Nadie han entrado a terapia O a un encuentro Diciéndome la verdad es que vengo Porque quiero ser feliz O más bien, porque soy feliz Sino para asumir dolores Para asumir pérdidas Para trabajar traumas Entonces, también cuéntanos Como tu labor, ¿no? El psicoanálisis Está como muy presente también En toda esta exploración Que tú haces respecto a cómo reflexionamos Y qué significa ser feliz Sí, claro El psicoanálisis recorre toda mi obra Porque soy analista Algo que parece un poco traído A veces de otros tiempos ¿No? Viste que el psicoanálisis Tiene como este algo O esta fama de ser Una técnica antigua Larga, costosa Casi mística en algunos lugares ¿No? Y no tiene nada que ver con eso El psicoanálisis Es una herramienta posible Para un terapeuta Que quiere ayudar a alguien Que está sufriendo Yo, como bien citás Viviana Digo en el libro Esto que vos dijiste Nadie, nunca jamás Me vino a ver Porque era feliz Es decir Yo trabajo con gente Que sufre Con gente que está en duelo Con gente que ha perdido un amor Con gente que no alcanza Sus sueños Con gente que no sabe Lo que quiere Porque también es muy importante Eso, ¿no? ¿Cómo puede ser feliz Alguien que no sabe Quién es y qué desea? Entonces, digo Porque podríamos Contentarnos Con respuestas generales Con las respuestas De la época Del sistema En el que vivimos Y decir Bueno Serás feliz Si tienes un trabajo En el que ganas bien Te das todos los gustos Viajas Y así Y podríamos hipotetizar Un montón de cosas Pero no son ciertas Digo Porque para saber Qué es lo que se desea Primero uno tiene que saber Quién es, ¿no? Y a lo mejor Hay detalles Que entran dentro De lo que será Nuestra felicidad Que ni siquiera Nosotros sospechamos Yo te juro Cuando llegué a un paciente Y lo primero Que abordo Es, por supuesto Que lo trae A mi consultorio Que en general Es un dolor Es una pérdida Es una ausencia Trabajo sobre eso Pero cuando el paciente Empieza a transitar Su duelo A reponerse De esa pérdida Y a recuperar La posibilidad De desear Ya no de mirar Hacia atrás Lo que perdió Sino de mirar Hacia adelante Lo que desea Digamos Ahí empieza El desafío De decir Bueno Para saber Qué desea Tiene que saber Quién es Porque si no A veces Creemos que deseamos Cosas Que otros Desearon Para nosotros Digo Imagínate Yo no sé Qué querían Tus papás Para vos Pero imagínate Que tus papás No hubieran querido Que vos estés Conducido En un programa En este momento Que tus padres Soñaran que fueras Médica O lo que fueres Y a lo mejor Te costó Abre este camino En vos mismo Decir Bueno Tengo que desafiar El mandato Tengo que desafiar Lo que se esperaba De mí Para preguntarme ¿Y yo qué quiero? ¿Y yo qué deseo? Porque si no Serías a lo mejor Una médica extraordinaria Que ayudarías A mucha gente Y hubieras Cumplido El deseo De tus padres Pero cuando Te acostaras Cada noche Cuando apagaras La luz Y te quedaras Sola con vos misma Como siempre ¿Sabés qué dirías? Yo no soy feliz Yo hubiera querido Y a lo mejor Pensarías en esto En poder hacer una nota En estar frente a la cámara Yo deseaba esto Entonces es muy importante Antes que nada Digo Para saber Qué es la felicidad Comprender primero Como vos decías Que no es para todos igual Que cada quien Tiene que descubrir Quién es para saber Qué significa para Cada uno de nosotros Y además Que la felicidad No es perfecta Exacto Que soñamos a veces Con idealizarla La queremos con todo Y ¿Sabés qué? No es así O sea Todos hemos perdido Alín que amamos Y que nos va a faltar En la esquina De la mesa Cuando Obtengamos algo Cuando Me acuerdo Un paciente Que obtuvo Un logro muy importante Y muy reconocido Mundialmente Y le dije ¿Cómo estás? Y me dijo En el momento Que me dieron el premio Miré Y me di cuenta De que en la fila De invitados No estaba mi mamá Que había muerto Hacía dos años Entonces ese paciente Estaba obligado A ser feliz Con una ausencia Entonces Si hay una felicidad Posible Se irá contemplando Nuestras ausencias Nuestras heridas Nuestros dolores Y las cosas Que nos han lastimado En nuestra historia Porque eso es también Parte de lo que nosotros somos Y sobre todo Ese camino de conocer ¿No? De buscar efectivamente Qué somos Porque ahí hay algo Que tú también Indagas bastante En el libro Que es decir Que muchas veces Uno suele creer Que la felicidad Fue un tiempo pasado En mi infancia Cuando partió la relación Y tú dices No, eso tiene que ser Como un ejercicio A diario Y eso es también Uno de los temas Que profundizan ¿No? Cuando empiezas a conversar Con algunos pacientes Que te mostraron Una fotografía Y te decían Ahí yo fui feliz Y te dabas cuenta Que había muchos componentes Que probablemente No eran felices Pero sí había una añoranza Podríamos decir Que es algo que tienen mucho En general Todas las personas Es decir Hubo un momento En el que sí fui feliz Sin preguntarse Por qué no pude alcanzarla O qué cosas Lo harían feliz En este momento Claro Por lo general Está esta invitación A, bueno Busquémosla en el pasado La felicidad Entonces digamos Que tuvimos una niñez Hermosa Que fuimos unos padres Encantadores Que teníamos amigos Que sumalo Todo lo que quieras ¿No? Y a lo mejor Fue cierto Hay dos opciones Una La primera Que es posible Que en realidad No hayamos tenido Tan felices Como creemos Pero que en un intento Por resignificar Por resignificar Esa infancia Y darle un valor Y una importancia Le apliquemos Una especie De photoshop ¿Sí? Viste como quien va Y saca las arrugas Y la luz que te dio mal Y te pones un filtro ¿Para qué? Para verte mejor A veces hacemos eso Psíquicamente Inconscientemente Con nuestros recuerdos Y los mejoramos Los volvemos más bellos Claro Para sentir que hemos sido Más felices De lo que fuimos A veces es cierto Que podríamos haber sido felices Y no nos fuimos Porque estábamos pensando En otra cosa Porque la vida Dijo alguien Te pido permiso Para haberme olvidado Quien Pero no es mío Esto quiero decir Pero alguien Muy interesante Dijo La vida es eso Que ocurre Mientras estamos Haciendo otra cosa Exacto ¿Sí? Y muchas veces Ocurre eso O sea Alguien mira una foto Y dice Qué feliz que fui En este momento Y si vamos De verdad En ese momento A lo mejor Estábamos pensando En otra cosa En vez de pensar Que estábamos caminando Con quien amábamos Por la orilla De un río Estábamos pensando Mientras caminábamos Que bueno A ver si Si pasará el ómnibus Para volvernos a casa Si no se nos hace tarde Si mañana me tengo Que levantar temprano Y listo Cuando veo la foto Digo Qué feliz fui ese día Mentira No fui feliz Estaba pensando En otra cosa Exacto Porque sabés Qué requiere la felicidad Que estés presente Aquí Y ahora Que vos te prepares Para alojar Una emoción Que te haga feliz Porque si no Los sucesos Pasan por tu vida Se llevan por delante Y vos te das cuenta De que podrías Haber sido feliz Cuando lo mirás Tiempo después Y el otro desafío Es Si los pudiste disfrutar Bienvenidos sean Es maravilloso Haber sido feliz Pero yo creo Que el desafío No es recordar No es recordar Qué felices Que fuimos Sino construir Un presente En el cual Podamos decir Qué felices Que somos Claro Que es lo más difícil Es lo que nos desafía Pero que tú además También haces una exploración Muy interesante Y que no está En lo material No está en el éxito Profesional Ni siquiera en la realización Por tal vez Una relación amorosa Sino que es Y además quiero destacar Que es de una forma Como bien Sencilla Que tú lo favores Con muchos ejemplos Con mucha conversación Con mucha también investigación Y como toda la humanidad Y toda la intelectualidad Siempre ha tenido este tema Así que Quiero volver a recomendar Entonces este libro De Gabriel Rolón La felicidad De la editorial Planeta Así que te quiero agradecer También a ti Gabriel Este espacio Estos pequeños minutos Que tuvimos Para hacer una introducción De alguna forma Para invitar a la gente Y tal vez en ese momento Que yo decía al inicio De vacaciones De mayor relajo Como que esto Lo podemos comprender De otra manera Así que Es una cosa De día a día Así es Así es Me parece que Como la vida misma Digo Porque Pensá que En definitiva La vida es lo que ocurre Entre lo que pasó Y lo que vendrá Digo Y en definitiva La felicidad Si querés Es justamente Ese espacio intermedio Entre el antes Y el después Solo en ese momento Intermedio Podemos construir un momento En el que nos invada Esa sensación De ser felices Y cuesta mucho Pero la verdad Ya que vida Hay una sola ¿Por qué no intentarlo? Perfecto Gabriel Un gusto Muchísimas gracias Por este tiempo Con nosotros Que estés muy bien Y mucho éxito Con este último trabajo Gracias a vos Viviana Ha sido muy amable De verdad De corazón Te mando un beso enorme Que estés muy bien Bueno Bueno así cerramos Gabriel Rolón La felicidad Acá está Otra de las recomendaciones Que queríamos hacer Acá en entrevistas En CNN Que estés muy bien Nos vemos en la próxima Música 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 CC por Antarctica Films Argentina